En la primera mitad de la década del 2000, las noticias del ataque del chupacabras en nuestro país eran recurrentes en los diversos programas chilenos. Noticieros, matinales, programas especiales enfocados en este extraño fenómeno que estaba acaparando la atención de todos los chilenos. Uno de los programas que siguió de cerca los casos de ataques de chupacabra en Chile fue La Ley de la Selva, la cual de seguro recuerdas por ello, pero créeme que este programa tenía mucho más, y hoy repasaremos uno de los grandes programas de Megavision, el programa que nos vino a enseñar mucho más del reino animal. ¡Vamos con el video! La Ley de la Selva fue un programa transmitido por el canal Mega, emitido por primera vez en el año 2002, estando presente en la pantalla por 8 largos años, siendo el 2010 el año de finalización de este programa que buscaba educar a su público sobre el reino animal principalmente, pero ¿cómo se armó este programa? En el año 2002, el veterinario Sebastián Jiménez comenzaría a presentarse en el matinal del Canal 13, La Mañana del 13, animado por Paulina Nin. En el espacio, Sebastián entregaba tratamientos y cuidado para los animales domésticos del hogar, concientizando e involucrando más a la gente en los cuidados de sus mascotas. Al espacio le fue bien por lo que llamó la atención del canal Mega, en especial del Quique Morandé, por lo que llevarían al canal y al programa Morandé con compañía a Sebastián a realizar la misma labor, hablar de los animales dentro del espacio. Y aquí también nacería su apodo de Lindorfo. Este apodo le fue dado por el Quique Morandé, dado que el Quique siempre encontraba a Sebastián hablando con alguna chica del canal, a lo que el Quique a modo de broma le decía que andaba Lindorfeando, es decir, coqueteando. Por lo que cuando fue presentado en Morandé con compañía, el Quique lo presenta como Sebastián Lindorfo Jiménez, quedando desde ese momento con el apodo. Sebastián Jiménez era un tipo muy carismático, por lo que Mega, viendo las cualidades de este tipo y viendo que a la gente le gustaba el tema animal, deciden apostar por un nuevo programa, por lo que le darían la confianza a Sebastián Jiménez para encabezar el proyecto. Pero también tendría que tener unos partners, así que sumarían a la reconocida acompañante del Quique Morandé en su programa Morandé con compañía, La Cita y Anet, quien destacaba por su belleza, pero sobre todo su gran carisma. Y ya que tenía experiencia coanimando, sería un estupendo apoyo para Lindorfo. Pero también sumarían a alguien más, un entomólogo llamado Alfredo Ugarte, quien logró un cierto reconocimiento por el público, ya que trabajaba en TVN en programas como Super Salvaje y Posteriormente Pase Lo Que Pase. Y creo que en el inicio del programa Ugarte sería el corazón del mismo. Pero vamos de a poco. Con el trío ya formado lanzaron el primer episodio un sábado a las 19 horas. El programa la rompió. Fue un programa que generó un cariño particular por el televidente, pues te mostraban detalles muy interesantes, ya no solo de los animales de la casa. Si no, te enseñaban a conocer labores del campo, por ejemplo, el recorte de los cascos en los caballos, te mostraban notas de nacimientos de animales, y digo que Ugarte, quien después sería conocido como el bichólogo, porque siempre nos hablaba de bichos en el programa, se convirtió en el corazón pues el tipo era carismático, pero además atrevido. Te hablaba sobre los ataques peligrosos de la araña de rincón, y como era muy importante cuidar a su depredador natural, la araña de tigre, por lo que no era conveniente matar a cada araña que veíamos. Te enseñaba como reconocer una mordedura de una araña de rincón, y los protocolos para ir a un centro de salud, como por ejemplo atrapar la araña que te picó en un frasco, y así posteriormente puedas ser identificada y aplicar un buen tratamiento. Te contaba sobre las arañas pollitos y sus sistemas de defensa con sus pelos, al sentirse amenazadas, e incluso se arriesgaba y se ponía a la 10, ya que hacía que lo picara una abeja en vivo, y luego te mostraba como funcionaba el aguijón gracias a un microscopio. Herramienta importante en el programa, pues ahí se verían detalles muy importantes de ciertos bichos, e incluso se usaría en la sección paranormal. Por lo que Ugarte siempre fue inteligente a la hora de exponer temas interesantes sobre su materia, y que resaltara con el público. Sebastián por su parte se enfocaba más en los animales. Destacada era su labor en la que junto a un equipo muchas veces operaban animales que presentaban alguna enfermedad, o que lamentablemente habían sufrido algún tipo de violencia que los dejó con graves lesiones. En este punto de cierta manera Sebastián se volvió un meme, y no lo digo en mala ya que, si bien su labor para salvar a los animales era totalmente admirable, y por supuesto se le agradecía, en gran parte de los episodios los animales fallecían. Por lo que el programa terminaba bien triste, porque Lindorfo otra vez se le murió un animal. La cita Yanet más alejada del mundo de los animales era el nexo perfecto para que los tres se complementaran, y el programa saliera bien. Es más, la cita Yanet tenía una química especial con ambos animadores, por lo que mejoraba mucho la comunicación, que caso contrario hubiera sido solamente Sebastián y Ugarte los que animaran. El programa tuvo un éxito tal que le cambiaron el horario y pasó a ganarse el horario prime de los sábados. Por eso seguramente recuerdas que la ley de la selva pasaría los sábados a las 10 de la noche, donde las notas enfocadas a los animales serían su fuerte, notas con perros, concursos de animales, perros entrenados mordiendo a personas con traje, siempre me llamó la atención esto, aunque era más que nada para demostrar la potencia de estos animales, y así hacer conciencia a la hora de tener ciertas razas de perros. Con el paso del tiempo, más gente se fue uniendo al espacio. Por ejemplo, existió un muchacho que viajaba junto a su bicicleta llamado Lucho Andaur, en un espacio de sábado gigante llamado Cámara Viajera, el cual llegaría a la ley de la selva en el año 2005, mostrando sus notas que fueron adquiriendo una gran relevancia al ser muy divertidas. Además quiero agregar, y no sé si ocurrió en la ley de la selva netamente, pero en uno de los episodios de los viajes de Lucho Andaur, este tipo se enfrentó ante una anaconda de 8 metros. Imagínate esa tremenda bestia. Lucho Andaur sin duda dejó chica a la película Anaconda. Se enfrentó a ella armado simplemente con su bicicleta y sus manos desnudas. Un crack el Lucho. Otro de los grandes aciertos fue el ingreso de Iván Arenas, el mítico profesor Rosa, que luego de su video prohibido, junto a su compañero Guruguru, que debo decir, antes de que existiesen los videos virales de internet, el video del profesor Rosa era el video que todos andaban buscando ver. El video en el cual, tanto Guruguru como el profesor, salen orinando y puteándose, lo cual causó un revuelo total, y para los más correctos de aquella época, lo sucedido con el profesor y Guruguru había sido una atrocidad. Sobre todo porque ambos eran partes de un programa infantil. A pesar de ello, Canal 13 no despidió a ninguno de los dos, ya que Iván Arenas dice que el video no influyó en el fin del programa del profesor Rosa, sino más bien que luego de 18 años de programa, este ya estaba agotado y decidió que se terminara. Finalizando el año 2002, el mundo del profesor Rosa, lo que coincide con el video prohibido. Para el año 2005, Mega decide contratar a Iván Arenas, quien se sumó a la ley de la selva, e incluso se dieron el lujo de recrear el video prohibido una vez más, junto a Guruguru, pero esta vez exhibiéndose en la TV, obviamente censurando los garabatos. Otra de las incorporaciones sería Claudio Iturra, lamentablemente fallecido hace unos meses, quien formó parte del Detrás de Cámaras, pues sería productor del programa durante cuatro años, y desde el 2008 comenzaría una sección en el programa muy similar al Hombre vs Naturaleza, o conocido como A Prueba de Todo de Bear Grylls, pero esta vez con su toque chileno. La ley de la selva la estaba literalmente rompiendo, pero llegaría un espacio que terminaría de consolidar todo este programa, y que se terminó robando el foco de los animales para convertirse, de un pequeño espacio de 15 a 20 minutos, a un espacio que prácticamente ocupaba la mitad o tres cuartos del programa. El momento paranormal con Alberto Urquiza, que en ya en ese entonces tenía una trayectoria de investigador paranormal y ufólogo. Él sería el encargado de liderar esta sección que seguramente la recuerdas como el espacio que siempre mostraba al chupacabras. Pero no solo eso, si bien el programa tomó mucha notoriedad por seguir los casos de ataques de chupacabras en el país, en aquellos años, ya que hubieron muchos sectores rurales, los cuales sufrieron porque sus animales amanecían lamentablemente fallecidos en masa. Y todos tenían un patrón similar, dos orificios en el cuello y los animales estaban secos, es decir, sin una gota de sangre en su interior. Existían también algunas características en sus ataques, ejemplo de ello que los perros generalmente bravos no ladraban o defendían en la noche, que los residentes del lugar no escuchaban nada a pesar que las gallinas deberían ser ruidosas si algo las atacara, sobre todo si son más de 30 o 40 gallinas que eran atacadas en una noche. También se llevaron casos de personas que pudieron interactuar con este ser. Algunos decían que al ver al animal y mirarlo a los ojos, sentías como el ser te hipnotizaba, y algunos creían que esa era la explicación de por qué los perros no ladraban y las gallinas esperaban tranquilas a ser atacadas. Incluso un caso bastante destacado fue el de un caballero, el cual habría sido atacado por esta criatura. El caso sería llevado nuevamente a la TV años después en el programa La Hermandad, programa de chilevisión que tocaba sucesos paranormales, pero que poco a poco se fue a la ruina al involucrar a la farándula, a pesar de tener un excelente concepto. Quiero destacar este caso en particular, más allá de si es cierto o no, en la tensión que se vivía en el programa muchas veces por las distintas miradas que habían. Ya que al ver Turquiza, en un trabajo impecable a mi parecer, te reunía testigos que dieron su declaración, en ocasiones personas que lograron interactuar con el ser, llevar a una persona que fue atacada por el chupacabras, te llevaba pruebas como pelos de animales de origen desconocidos encontrados en el lugar de los ataques, te llevaba registros audiovisuales, retratos hablados del chupacabras, te presentaba extrañas huellas vistas en el lugar, el seguimiento de los casos era totalmente fidedigno. Y Turquiza hacía su trabajo al exponerlos. Y aquí Sebastián Jiménez hacía una buena dupla con él, pues Sebastián, independiente si creía o no en esta criatura, le preguntaba cosas para ir rellenando y armando este puzzle. Pero por otro lado, Alfredo Ugarte parecía algo notorio el que no le gustara que le dieran tanta cobertura a esto, muchas veces cuestionando de manera tangible lo que traía Alberto, e incluso afirmando que los ataques podían ser perros salvajes o algún otro animal como la guiña, el cual es un gato salvaje que habita en los sectores del centro y sur de Chile. Quizás, de cierta manera, Alfredo entendía que dar cabida a esto, podría significar que en el futuro el programa podría tener cabida a otros temas no tan relacionados al mundo animal, que era por supuesto el enfoque del programa. La sección paranormal de Alberto Urquiza igual tuvo una evolución, ya que los ataques del chupacabras extrañamente eran durante estaciones. Atacaba seis meses y después pasaba uno o dos años hasta el próximo ataque, por lo que, y quizás tratando de encajar mejor en el programa, Alberto traía mitología chilena. En un programa, por ejemplo, hablaba del tetué, este pájaro que pasa gritando su característico canto de tuetué, el cual anunciaría un mal augurio o presagio de desgracia. Este pájaro sería un brujo y se dice que si lo invitas a tomar once o le ofreces sal, al día siguiente un hombre de mediana edad, o en ocasiones una anciana, tocaría tu puerta en busca de lo prometido. Eso es parte de la leyenda. Pero acá Alberto lo que hacía era educar, y como las diversas aves de nuestro campo chileno muchas veces eran atacadas al ser confundidas por esta ave brujo, lo cual me parece bien, ya que te mostraban incluso el grito o canto de estas aves, el cual muchas veces era terrorífico, pero así poder saber y reconocer su canto y entender que no eran dañinas ni tenían nada que ver con brujería. Considero que esto es una buena labor, ya que seguramente alguien puede decir, no, es que el tetué existe, y no cantan como mostraban en el programa. Y al ser un sureño ciertamente te creo, el tetué considero es más cierto de lo que muchos creen, pero esta labor que hacía Urquiza era destacable y conectaba bien con el programa, pues nos permitía saber más de la fauna chilena y como muchas veces podía verse afectada por nuestra mitología o creencias. Así también se habló de mitología como el caleuche, el mítico buque fantasma, también relacionado a la brujería que podemos encontrar al sur de Chile, sobre todo con historias en Chiloé, Puerto Montt y la región de Aysén. O la Llorona, un mito que abarca prácticamente todo el territorio americano. Ya en su última etapa, Urquiza incluso hablaría del llamado y supuesto fin del mundo que ocurriría en el año 2012, relacionado por supuesto al fin del calendario maya y todo lo que envolvía este fenómeno. Por último y lo que más recuerdo eran los relatos paranormales que contaba Urquiza, de personas que se acercaban a él para relatar los extraños sucesos que habían vivido. El que más recuerdo es el de un camionero o un chofer de bus quien manejaba de noche en la carretera y que algo como un simio salvaje salió del camino e impactó con su máquina. A pesar de que éste frenó, pero el ser lejos de recibir un daño se quedó observando al chofer para luego pegarse un salto por sobre la máquina y perderse en la oscuridad. Relatos así los valoro mucho pues te hacen imaginarte el momento y le da un plus a la sección. El espacio sobrevivió hasta el final del programa y sería Urquiza quien más tiempo se mantuvo en la ley de la selva. Por ejemplo, Alfredo Ugarte y la cita Yanet dejaron el espacio en el año 2005 para irse a Canal 13 y hacer juntos el programa Brigada Animal. En este programa casi muere Alfredo cuando lo atacó un elefante en un zoológico de Argentina. Sebastián Jiménez dejaría la ley de la selva el 2008 para volver al Canal 13 esta vez a hacerse cargo del matinal y en el 2009 le darían la conducción del programa Animales quien en el 2010 se traería a Luis Andaur. La ley de la selva si bien resistió la pérdida de sus rostros originales poco a poco fue perdiendo la atención ya que se sumarían por ejemplo secciones donde te enseñaban tácticas del ejército y sus ejercicios militares lo cual no digo que esté mal pero se despegaba completamente de lo que era la ley de la selva la cual después se volvió un programa que experimentaba con diversas secciones para ver cuál resultaba y cuál no y así ir adaptando el contenido del programa finalmente el 2010 con una competencia directa como Animales donde se encontraba Sebastián Jiménez y Luis Andaur el programa fue decayendo incluso llevándose gran parte de su público el programa del Canal 13 por lo que ese año 2010 se vería el fin de la ley de la selva la ley de la selva se convirtió en un programa muy recordado y querido de la televisión chilena considero también que gracias a este programa la sociedad chilena comenzó a ser más responsable y querer más a sus mascotas si bien no quiero decir que se detuvo la tenencia irresponsable de animales ya que siempre va a haber algún saco de hueá que abandone lamentablemente a sus animales de cierta manera he visto que ya no es tan común que por ejemplo se le regale a un niño un animal a tan corta edad dado que es una responsabilidad bastante grande el tener una mascota se aprendió y va a sonar feo pero a valorar la vida animal cosa que antes no se hacía ahora ya podemos ver a las mascotas prácticamente como un miembro más del hogar parte de la familia antes los animales en caso sobre todo de los perros eran el guardián de la casa al que le dabas agua y comida y ya está ahora para muchos es un ser que te ayuda y apoya mucho sobre todo en lo emocional considero que en parte como sociedad chilena la ley de la selva nos marcó para conocer y ser más responsable con nuestras mascotas y con el reino animal en general y así también se han ido creando leyes que protegen a nuestros animales por mi parte agradezco la sección paranormal como alguien que siempre gustó de los temas paranormales y ufológicos o de mitología era un agrado esperar cada sábado ver el tema paranormal de la semana sobre todo para un niño que en el año 2002 hasta el 2009 no contaba con acceso al internet así que era tremendo aporte y panorama la ley de la selva y para ti ¿qué es lo que más recuerdas del programa? ¿recuerdas algún episodio o relato del chupacabras en particular que se haya pasado en el programa? o a lo mejor viviste una historia con este ser? si es así déjalo en la caja de comentarios la cual está abierta a que dejen su historia de terror así podríamos hacer un futuro video con el relato de los suscriptores el video ha llegado a su fin pero si te ha gustado por favor puedes dejar tu buen like así me ayudarías un montón suscríbete si lo deseas y si quieres ayudarme aún más puedes hacerte miembro del canal agradecido por su apoyo equipo les mando un abrazo del porte de un membrillo nos vemos chau vamos a operar a un membrillo que tiene un tumor del porte de un caballo